Hola amigos Robert Viqueros, como están todos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Robert Vice Bien amigos, en este día vamos a hacerle mantenimiento a esta suspensión Esta es una suspensión económica, de pronto ya está en el canal, de pronto no Esta es diferente a otra que había subido, pero el método es muy parecido Entonces vamos a hacerle mantenimiento Vamos a quitar primero que todo estos tapones de acá, miren Quitamos estos taponcitos, mis queridos amigos Robert Viqueros Y ahora vamos a elegir la herramienta con la que vamos a trabajar Acá tengo esta llave, la hice yo mismo, es una Bristol soldada con una varilla y una T Es muy útil, vamos a usar el tornillo que está internamente Allá ya lo sentí A veces estos tornillos son 5 milímetros en Allen, a veces este tornillo es 6 milímetros en Allen O a veces puede venir en copa, la copa a veces puede variar 10, 12, 13 Vamos a hacer la prueba con el labristol, a ver como nos va Y bueno amigos, ahorita subí un video amigos y desafortunadamente tuve pues un horror ortográfico Escribí trabajar bien o trabajemos bien con una equivocación Lo que quiero decir amigos es que hay muchas personas en el canal que se nutren de mi conocimiento De lo que yo enseño, de la honestidad con la que yo trabajo Y estas personas ven que yo cometo el más mínimo error y parecen buitres amigos, gallinazos, aves de rapiña Para pues llegar al punto de poner comentarios negativos o con tonos burlones Yo le pregunto a esas personas amigos, a usted le cuesta mucho decir Robert mira disculpa, te equivocaste en la redacción o en el título de lo que nos intentas enseñar ¿Será que se le partirá un dedo a una persona de esas con colocar un comentario así? ¿Si? Pero desafortunadamente no amigos, no hacen eso Lo que hacen es tratar de burlarse de uno y cosas así No, parece que esta no es la brístola amigos Vamos a ver aquí Con este zapito, con esta lucecita Vamos a iluminar acá adentro para ver que llave es la que tiene Efectivamente amigos, nunca la iba a quitar, esto es de copa Tiene una copa Si, tiene una copa Si no estoy mal por lo que alcance a ver Es de 12 o de 13 milímetros Yo ya he fabricado esta amigos, si, a esta le puse una puntica de una copa Para acceder a todas las copas del rache Si, como en este caso amigos, miren Acá tengo todas las copas de todas las medidas Entonces vamos a hacer la prueba Si Para ver cual es la que más nos, la que nos sirve para este trabajo Vamos a probar con una 11 milímetros a ver primero que todo Si, miren aquí ya muy bien, asegura muy bien Si, queda bien asegurada Vamos a ver Parece que esta no es amigos Y es difícil porque donde se nos llegue a caer internamente amigos Pues va a ser casi imposible Soltarla Bueno, yo creo que puede ser más pequeña de 10 Probemos Probemos con una 10 milímetros A ver Busquemos una 10 milímetros Una más pequeña para probar Si, a ver cual es la de ahí Si, probemos con esta Vamos a ver Esta si es Es una copa 10 milímetros amigos Si ven la variación que tienen las suspensiones económicas Según pues la La marca Igual a toda suspensión amigos Se le puede hacer mantenimiento Esta está bastante dura A pesar de que es una cicla que se ve nueva Si Tiene sus problemas Sus comorbilidades por así decirlo Listo amigos Ya solté un lado Vamos para el otro Si, a ver, a ver Eso es, ya agarro Uy Vieron como se giró Eso es Esta pegado amigos Entonces amigos La idea del canal siempre ha sido ayudar Mostrar temas honestos Mostrarle a la gente muchas cosas amigos Que otras personas no enseñan Muchos cogen mi conocimiento Lo aprovechan Y cuando yo cometo un error Pues como de ortografía O tengo las uñas largas O tengo las manos sucias Amigo, yo trabajo con mecánica Si, los que les gusta trabajar en un spa En un salón de belleza Pues De pronto se identifican más Con tener las uñas limpias Y las cejas arregladas Y por ese tema Si No es nada malo Lo único malo es que Critiquen y traten de burlarse a la gente Bien amigos Sigamos con el tema No le prestemos atención a eso Miren los resortes Esto se ve que nunca se le ha hecho mantenimiento Si Lo ven Tienen partículas de óxido Como pueden darse de cuenta Si Y gracias a la herramienta que yo fabriqué Pues pude Desarmar esta suspensión Si Si no hubiera sido por esta Y tener la facilidad de intercambiar las copas Si Como pueden darse de cuenta Es una 10 milímetros Y los tornillos de acá Son para 10 milímetros Uy Bueno Ya los saco para que ustedes Los vean afuera Si Soltemos acá Soltemos aquí Que ellos tienen que salir Miren Este es uno amigos Tiene acá un caucho Este es uno Y acá Tenemos el otro Miren amigos Ok Ya salieron los dos tornillos Bien Entonces A todas estas suspensiones Se les hace mantenimiento Tal vez algunos lo saben hacer Tal vez otros no Pero pues la idea de mi canal Es enseñar Ya tenemos todo desarmado Vamos a empezar a limpiar Y ahorita les subo el video de la armada Listo amigos Vamos a empezar a limpiar Gracias.